Un saludo muy especial para RQ Banderinas Reusales 100% Peruanos ¡Feliz aniversario Radio Caribeño! Entre licor y ligar, pronuncio tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Entre licor y ligar, pronuncio tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto el quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto el quererte tanto Y entre vasos de licor Quiero olvidarte, pero no puedo ni amar Distribuidora Torianca, la marca de los mejores eventos Si he cometido un error, Dios mío perdona En el barzo que abriendo se van todas mis penas Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto el quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto el quererte tanto Música Gracias por ver el video.